Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas del Tarot Cuatro de Bastos y la Rueda de la Fortuna. Estas cartas nos brindan una visión única sobre diferentes aspectos de la vida y las relaciones interpersonales. El Cuatro de Bastos representa la celebración, la alegría y el logro. Esta carta nos indica que estamos en un momento de celebración y armonía en nuestras vidas. También puede simbolizar la estabilidad y la seguridad en el hogar y en las relaciones personales, lo que nos brinda una sensación de bienestar y satisfacción. La Rueda de la Fortuna es una carta que nos recuerda que la vida está llena de altibajos y cambios constantes. Nos indica que estamos experimentando un cambio significativo en nuestras vidas, ya sea para mejor o para peor. También nos recuerda que todo es cíclico y que las cosas eventualmente cambiarán para mejor o para peor. Cuando combinamos el Cuatro de Bastos con la Rueda de la Fortuna, obtenemos un mensaje poderoso sobre la celebración de los cambios en nuestras vidas. En el aspecto amoroso, puede significar que estamos experimentando una fase de estabilidad y felicidad en nuestras relaciones, pero también nos recuerda que debemos estar preparados para los cambios que la vida nos presenta. En el ámbito profesional, puede indicar que estamos experimentando un periodo de éxito y logros, pero también nos recuerda que debemos estar abiertos a los cambios y adaptarnos a nuevas situaciones. En resumen, la combinación de estas cartas nos recuerda la importancia de celebrar los momentos felices y estar preparados para los cambios que la vida nos presenta. Nos insta a mantener una actitud de apertura y adaptabilidad ante los cambios que experimentamos en nuestras vidas. Gracias por mirar.